Bueno, pues esto es lo que está sucediendo en el tránsito y vamos a continuar con más noticias. Y si usted pensó que para ver escenas verdaderamente increíbles será necesario estar en una sala de cine, pues no es así, se equivoca, ya que en realidad muchas veces las imágenes reales, los accidentes que suceden en nuestra Guatemala superan completamente la ciencia ficción. Parecen las imágenes de una película de acción, donde fueron utilizados dobles y un equipo de utilería. Una cámara de vigilancia grabó el momento exacto. Cuando el conductor de un pick-up perdió el control, volcó y se pasó hasta el otro carril. Al fondo de la calle se ven unas luces que pertenecen a una camionetilla. El piloto del vehículo no se percató de lo que había sucedido y se fue a estrellar con el carro. Automovilistas se bajaron para ayudar a la víctima del percance. Sin embargo, la persona que venía conduciendo el pick-up, identificada como Jonathan Maldonado Sánchez de 28 años, falleció. El trágico accidente ocurrió la madrugada del sábado en la Calzada Roosevelt y 35 Avenida de la Zona 11 Capitalina. Imágenes impactantes, imágenes impresionantes. Vea usted cómo este vehículo se cruza completamente, da vueltas. Y el otro vehículo que venía, la camionetilla que venía en la Calzada Roosevelt, no se percata, no se da cuenta. Los reflejos no hacen constatar de lo que pasa adelante y va y se porta completamente y el accidente es mortal. Vea usted estas imágenes impresionantes que ya fueron tomadas por una cámara de vigilancia en el sector en la Calzada Roosevelt. Esta mañana un accidente en la Calzada Roosevelt. Este, el sábado, otro aparatoso accidente de grandes. Pero este no son casos aislados en distintos puntos de Guatemala. Lastimosamente la velocidad en algún momento, el descuido o de repente la imprudencia. también puede provocar este tipo de accidentes. Veamos ahora, haciendo un recuento, lo que ha pasado en los últimos días. Una gran cantidad de accidentes, accidentes mortales, impactantes. Vean ustedes de lo más destacado. Una verdadera pesadilla fue lo que vivieron precisamente estas personas al pasar por este accidente. Este fue en la Zona 1 Capitalina. La realidad supera la ficción. Y veamos qué fue lo que sucedió en la segunda avenida y 14 calles la semana pasada, hace algunos días. Allá precisamente en la Zona 1 Capitalina, cuando se pasaron un rojo, un vehículo pequeño, un alto y un camión, un camión repartidor de agua, les pasó literalmente encima. Esta imagen ha dado ya la vuelta al mundo y es impactante y de forma, pues le pasó completamente encima este vehículo repartidor de agua pura a un vehículo donde iban tres personas. Debajo de las llantas, literalmente, y las tres personas que se conducían a bordo de este vehículo, pues quedaron allí, debajo de las llantas de este vehículo. Recordemos que el incidente también se le atribuyeron varias situaciones. Una de ellas fue la imprudencia y dos, pues también se hablaba del alcohol, que también tuvo participación en este accidente. Así que esta imagen impactante, impresionante de la Zona 1, que también nosotros queremos hacer referencia en esta ocasión, donde la realidad supera la ficción y lo queremos hacer como parte de la conciencia y que estamos acercándonos a la Semana Santa. El objetivo de la Semana Santa es uno, que es pues el agradecer por el sacrificio que hizo Dona Cruz, pero va relacionado en nuestro país por la época que cae, que es la época de verano. Entonces se aprovecha para las vacaciones, para descansar y entonces la Semana Santa la convierten en fiesta, la convierten en una serie de personas que van completamente aisladas al concepto de la Semana Santa y el descanso, lo cual se aprovecha para salir, para pasear con la familia y en muchas ocasiones, pues esto va combinado, pues la fiesta con el alcohol o algún otro tipo de drogas. Así que en TN23 el objetivo que tenemos nosotros este día, este día el objetivo que tenemos en TN23 es presentarle lo que ha estado pasando en los últimos días. ¿Para qué? Para hacer conciencia. Si alguien va a manejar de su familia, usted va a manejar o si alguien cercano y ve que tiene pues algunos traguitos de más o que lleva pues alta velocidad, pues llámelo a la reflexión. Veamos otro haciendo siempre, siempre referencia, siempre referencia a esta cantidad de accidentes mortales. Vea esto lo que sucedió el domingo, hace tres días exactamente en la zona 9 de Capitalina, como este impactante accidente, pues miren, una vez más, una vez más. Alguien se cruza donde no corresponde, otro no se da cuenta que viene e impactan dos vehículos grandes y también desenlaces mortales. Así que esto ha sido captado por las cámaras de la Comuna Capitalina y nosotros pues solo queremos compartir a ustedes. Recuerde, recuerde que esta ola de accidentes que hemos tenido en los últimos, en los últimos días, en los últimos ocho días, ha impactado, ha impresionado y ha dejado, pues por supuesto, de luto a muchas familias guatemaltecas. Evitemos ser una estadística más, evitemos ser parte de este recuento de accidentes de Semana Santa. Lo que planifiquemos hacer, lo que se planifique hacer en estos días de descanso, que vaya acompañado de la diligencia, de la cordura y por supuesto del respeto, el respeto a primero, a primero a nosotros y luego pues a todos los que van con nosotros. Así que el respeto a la vida, el respeto a todo lo que está al contexto del volante. Por favor, tenemos una vez más el accidente de esta mañana y hemos hecho este recorrido, hemos hecho este recorrido por los accidentes de las últimas horas acá en TN23, precisamente por ello. Porque esta mañana a las 4.30 de la mañana un conductor pierde el control e impacta en un árbol y crea pues un accidente, provoca un accidente mortal donde esta persona pierde la vida. Se cree que en algún momento pues por la madrugada cabeció y esto pues pudo haber provocado que en esta curva pues no se diera cuenta del árbol y se empotrara precisamente en el mismo. Pero sea cual sea la situación, un accidente, una persona pierde la vida, un hombre de aproximadamente 40 años de edad deja de existir y todo esto debido a un accidente. Así que este resumen que les hemos presentado aquí en TN23 de los últimos 8 días de los accidentes de tránsito es como parte de que nos estamos acercando a esta semana de descanso y por supuesto parte de brindarles a ustedes esta invitación a la prudencia y a la diligencia.